Bueno, si a mi me preguntaron si me gustaba Tokyo Ghoul, si, si me gusta, pero me da roña de que me digan de que Tokyo Ghoul no es un buen anime, si es bueno, pero aunque haya tenido su fama, su errores, su mala fama, yo lo defiendo, es un anime que a mi siempre me ha gustado y que le haré su espacio más adelante, o sea, para el que no se me ha conocido a defender este anime, está la muerte, ya que fue uno de los que más me gustó en este momento, y en el top 100 que os dije que haré de los animes que más me gustan, Tokyo Ghoul aparece, para, si quieren criticar, pueden hacerlo en los comentarios, pero no cambia el hecho de que me guste Tokyo Ghoul, Le abriré una sesión de preguntas a Tokyo Ghoul, porque si y porque me gusta, también como es Koga para mi, es uno de los animes que tanto considero, le abriré más adelante, después de resumir, o bueno no será, un resumen propio a Kaneki Ken y sus habilidades Koga Koga, ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, después de lo que me, tantas críticas que me dieron de Tokyo Ghoul, una persona, que ahora mismo, no lo considero a Tako, y por eso hice este espacio, personalmente, o sea, F al crítico ese, porque me dio rabia, y también, super, 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 con hacer un resumen a Tokyo, ya que, de todos los animes, le puse mi top, de mejores, igual que Kaneki, esta es mi top de mis personajes favoritos, otro espacio, que también haré, mi top de 20 personajes favoritos, míos del anime, donde él, destaca, no está entre los mejores, pero destaca, en el top 10 aparece, o sea, que, más novedades, que esas dos, no puedo darle, le di la novedad del top 100, donde aparece, y la novedad del top, de los personajes mis favoritos, y también, si quieren apoyar este espacio, de Tokyo Ghoul, pues perfecto, compartan este espacio de Tokyo Ghoul a todos los demás, y la novedad del laughable.